Y qué bonito es hablar con Cristo Y qué bonito es andar con Cristo Y qué bonito es andar con Él Y Él es mi pastor Y Él es mi pastor Él es mi ador Y Él es mi todo y mi fortaleza Y a su nombre Vivo no vive Aleluya Y qué bonito es andar con Cristo Y qué bonito es andar con Él Y Él es mi pastor Él es mi ador Él es mi todo y mi fortaleza Y Él es mi pastor Él es mi ador Y Él es mi todo y mi fortaleza A su nombre Vivo no vive Aleluya Y qué bonito es andar con Cristo Y qué bonito es andar con Cristo Y qué bonito es andar con Él Y Él es mi pastor Él es mi ador Él es mi todo y mi fortaleza Y Él es mi pastor Y Él es mi pastor Él es mi ador Él es mi todo y mi fortaleza A su nombre Cuando dice gloria a Dios Y a su nombre Y en el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que en la vida y en la alabanza Y en la alabanza es la vida Que en la vida y en la alabanza Y en la alabanza es la vida Si tú le alabanza Si tú le alabas Eso Si tú le alabas Si tú le alabas Si yo le alabas Se gusta Si yo le alabas Se gusta Si yo le alabas Se gusta Si yo le alabo La Biblia lo testifica Y a su nombre Vivo no vive Y en el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que en la vida y en la alabanza Y en la alabanza es la vida Que en la vida y en la alabanza Y en la alabanza es la vida Si tú le alabas Se gusta Si tú le alabas Se gusta Si tú le alabas Si tú le alabas Si yo le alabas Se gusta Si yo le alabas Se gusta Si yo le alabas Se gusta Si yo le alabo A su nombre Esa fuerza Esa palma A su nombre Y en el Salmo 22, la Biblia lo identifica En el Salmo 22, la Biblia lo identifica En la vida y en la alabanza, en la alabanza de la vida En la vida y en la alabanza, en la alabanza de la vida Si tú le alabas, se goza, si tú le alabas, se goza Si tú le alabas, se goza, si tú le alabas Si yo le alabas, se goza, si yo le alabo, se goza Si yo le alabas, se goza, si yo le alabo A su nombre ¿Y cuántos tienen un jugador allá en el cielo? A su nombre Amigos Vecino Allá está un lugar preparado Para ti también Venga Jesús en esta noche Yo tengo un hogar Allá en el cielo Yo tengo un hogar Allá en el cielo Donde mi Jesús Me voy a preparar Donde mi Jesús Me voy a preparar Allí cantaremos Nunca aleluya Mi salvador Allí cantará Nunca aleluya Mi salvador Allí no habrá Allí no habrá Fuerte 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 Esa palma Fuerte Así se alaba Con mucha alegría Y goza Con mucha alegría Con mucha alegría Y goza Así se alaba A su nombre Aleluya Cristo vive Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Allá en el cielo Yo tengo un hogar Allí en el cielo Donde mi Jesús Me voy a preparar Donde mi Jesús Me voy a preparar Allí cantaremos Con mucha aleluya Mi salvador Allí cantaremos Con mucha aleluya Mi salvador Allí no habrá Dídeo San Villano ¿Por qué? Donde mi Jesús Conmigo estará Conmigo estará Conmigo estará Allí cantaremos Con mucha aleluya Y salvador Allí cantaremos Con mucha aleluya Y salvador A su nombre Vivo no vive ¡Aleluya! 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 Y aquí se siente la presencia de Dios. A su nombre, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y cuando el pueblo desea alabar a Dios, suceden cosas maravillosas. Y cuando el pueblo desea alabar a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad y poder y liberación. Y aquí se siente la presencia de Dios. Hay sanidad y poder y liberación. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. A su nombre, Aleluya. Y aquí se siente la presencia de Dios. 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 Ya es el nombre Gloria Riva la vibra Lame fuerte Esa palma fuerte Tú me llamas Señor Tú me llamas Señor Yo iré Y yo iré Tú me llamas Señor Tú me llamas Señor Yo iré Y yo iré Aunque vaya por el camino A repalos Yo iré Señor Yo iré Aunque vaya por el camino A repalos Yo iré Señor Yo iré Es un nombre Vivo lo vive Viva esa palma para rey Esto vive Esto vive Me llamas Señor Tú me llamas Señor Yo iré Y yo iré Tú me llamas Señor Tú me llamas Señor Yo iré Y yo iré Y yo iré Voy llevando tu palabra verdadera De amor y de santidad Voy llevando tu palabra verdadera De amor y de santidad Amén Amén Aquí llegó esa palabra verdadera Aquí abatí ¿Cuánto dicen amén? Nuestro amado Jesús Llegó con su ceremonia Tú me llamas Señor Tú me llamas Señor Tú me llamas Señor Yo iré Yo iré Voy llevando tu palabra verdadera De amor y de santidad Voy llevando tu palabra verdadera De amor y de santidad Y por qué no decirle Amado amigo Cristo Ya viene A su nombre Allá en el cielo Nos gozaremos Amado amigo Cristo Ya viene La voz de alerta Te vengo a dar Vecino Amado amigo Cristo Ya viene La voz de alerta Te vengo a dar La profecía Está cumplida El evangelio predicado En su palabra La Biblia dice Bella es morada Voy a preparar En su palabra La Biblia dice Bella es morada Voy a preparar Aquí en el cielo Junto a mi padre Junto a mi padre Vamos a gozar Aquí en el cielo Junto a mi padre Para por siempre Con él gozar A su nombre A su nombre Amado amigo, Cristo ya viene La voz de alerta, te vengo a dar Amado amigo, Cristo ya viene La voz de alerta, te vengo a dar La profecía está cumplida El evangelio predicado está La profecía está cumplida El evangelio predicado está En su palabra la Biblia dice Como dice, ella morada fue preparada En su palabra la Biblia dice Ella morada se espera ya Allí en el cielo junto a mi Padre Con mi Padre vamos a usar Allí en el cielo junto a mi Padre Para por siempre con el gozar A su nombre Cuando dice gloria a Dios Cuando dice que Dios es mi nombre y salvación Aleluya Diga glórica Diga el Cristo vive Amigo hermano, amigo, vecino Si usted piensa que está vivo porque se temor Se tomó la buena hierba Luisa O la mejor agua caliente Mentira La Biblia dice que guarda a su pueblo Guarda a la gente de esta tierra Cuando dice gloria a su nombre Él es nuestra fortaleza Vivo no vive Y a su nombre Dios es mi luz Mi salvación ¿De quién me merezco? Dios es mi luz Mi salvación ¿De quién me merezco? Dios es la fuerza de mi vida Dios es la sustancia de mi ser Dios me acompaña noche y día Su espíritu me llena de poder Y fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios En Dios la ropa eterna de mi salvación Y fuerte soy en Dios Fuerte soy en Dios En Dios la ropa eterna de mi salvación Eso es zapatina ¡Baleluya! 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 Aunque en su baile es un breguerite este No quiero perder nada pues conmigo un par Su bar es callado, me fundirá, y aliento a mi alma, me establecerá Dios va en la fuerza de mi vida, Dios va en la sustancia de mi ser Dios va, me acompaña noche y día, su espíritu me llena de mujer Y pues eso, yo, pues eso, entre la roca eterna de mi ser Dios va, me acompaña noche y día, su espíritu me llena de mujer Dios, my padre Dios va, me acompaña noche y día, su espíritu me llena de mujer Dios va, me acompaña noche y día, su espíritu me llena de mujer Me quiere, me merece Dios va en la fuerza de mi vida Dios va en la sustancia de mi ser Dios va en la campaña noche y día Su espíritu esta noche lo quiera Fuerte son, fuerte son En la roca Fuerte son, fuerte son En la roca Una de mis razones Aleluya, Cristo vive Y a su nombre, Gloria Aunque en un valle Es un primer estrés No tiene ganada Pues conmigo está Se parece callar Dios me fundirá Y aliento a mi alma Pues tal vez será Dios va en la fuerza de mi vida Dios va en la sustancia de mi ser Dios va en la sustancia de mi ser Dios va en la estrés Y a su madre no en su vida Su espíritu esta noche y día ¡Ven a ver mi salvación! ¡A su nombre! ¡Alguien puede decir gloria a Dios! ¡Alguien puede decir aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Vamos, denle cuenta esa perdida! ¡Palma! ¡A su nombre! ¡Cuando dicen aleluya! ¡Vamos, denle cuenta esa perdida! La fuerza de Israel y no caerá Fuerza, fuerza de Israel Y no, no caerá Anoche el ritmo de fiesta y esta noche también Sentía que llegaba el Espíritu Santo Sentía que llegaba el puto pasar Mi santa, tu convector se está, llenando Mi santa está tocando pero se está Llenando, me está tocando Mi santa está tocando, me está llenando Mi santa está tocando, me está llenando Mi santa está tocando pero se está Llenando y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre La fuerza de Israel, y no caerá Fuerza, fuerza de Israel Fuerza, fuerza de Israel, y no lo traerá Anoche huimos de fiesta, esta noche está eso Y anoche huimos de fiesta, este noche también Sentía que llegaba, el Espíritu Santo Sentía que llegaba, el Espíritu Santo En el Espíritu Santo, pero usted está tocando pero usted está, llenando pero usted está tocando pero usted está. ¿Qué está tocando? Está llenando, está tocando Está llenando, está tocando Está llenando Y es un hombre Y es un hombre Cuando dicen aleluya Cuando dicen reanimo Y es un hombre Cuando dicen reanimo Y Dios me rodeó de su amor Su gracia la puso en mi sed No podría callar Para ir no celebrar Y Dios me rodeó de su amor Su gracia la puso en mi sed Y como podría callar Para ir no celebrar Como dicen Como su cantare Como su alabare Como su cantare Y de su gracia me rodeó Como su cantare Y Dios me rodeó de su amor Y su gracia la puso en mi sed Y como podría callar Para ir no celebrar Y Dios me rodeó de su amor Su gracia la puso en mi sed Y no celebrar Como su cantare Como su cantare Y de su gran ser, mi rodillo ¡Más un hombre! ¡A la respuesta! A tu amor, él la va a ser Quiere salvarle a Dios A tu amor, a tu amor Quiero descargarle Yo ahora yo no haré con salida Saco mi vida, en la no me mato Mi dos coronas, me estoy corrigando Así que yo voy, que salida a los pequeños Por cosa de él, yo no haré más bien Por cosa de él, yo no haré más Llegaré, celebraré A Jehová, ya Envolineando, estamos iniciando Me haré más bien, por cosa de Jehová Y haré más bien, por cosa de Jehová Y haré más bien, por cosa de Jehová A su nombre Que nos. ¡No, no, 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 no! Que es que no has de名об а ¡No, no, 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 no! Y haré más bien, por cosa de Jehová Y sacrifica el nombre Y que queumbs Envolineando Y hace que hicierra Hayiemotes Tengo alegría, y ahora camino al cielo. Es la alegría que yo sigo en mi vida. Muevo la cama con las cosas de este mundo. Está cuando era la que se me da la vida. Y camino al cielo, cuando te encuentro. Tengo alegría, y ahora que sigo en la paz, tengo la vida. Tengo gozo en mi vida, y camino al cielo. Y así, 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 así salva a Dios. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y así. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen no que a Dios? ¿Cuánto dicen no que a Dios? ¿Cuánto dicen? ¿Cuánto dicen no que a Dios? ¿Cuánto dicen no que a Dios? Me tengo gozo como le digo, a su nombre. ¿Cuánto dicen no que a Dios tiene, aquí se me da la vida? Y uno en la cama, uno en la casa de este mundo Y uno en la cama, uno en la cama, uno en la vida Y camino al cielo yo, contigo Tengo alegría, tengo que ser uno de los valores por la vida Tengo gozo en mi vida Y camino al cielo yo, así, 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 así salvo a Dios Así, 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 así salvo a Dios Y uno en la cama, uno en la cama, uno en la cama ¡A la boca, uno en la cama! ¡Cuánto dicen, Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Cuánto dicen, Aleluya! ¡Gracias! 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 Y cada día va, y cada se lupa de misére, y te anhelan, mi hijo, porque, y porque quiere, porque más quiero, y no sé si, cada día va, y más son mis sueños. ¡Gracias! 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 Desde el sector de aquí de Valdivia Amén hermanos Y también nuestro amado pastor Pardes Vinces, amén Que Dios le conozca